Es más nuestra que de ustedes. La piedra es de quien la trabaja. ¡Lo tiene que ser! Un poco más de agrespecto por la autoridad. Extranjero, fracasados. Ustedes son una anécdota de la historia. Nadie se va a acordar de ustedes, ni de sus ideas. Usted sí sabe en qué lugar de la historia quedará, Falcón. Recordarán a ustedes, como un grupo al servicio de una aristocracia minúscula, intentando sembrar violencia y miedo. Pero su violencia no puede dominar mente libre de trabajadores. Ustedes tienen miedo porque nosotros no tenemos miedo. Usted no es nada. Mire cómo viste, señor Falcón. Usted es un lagallo que viste como aristocracia quiere que viste. Un pingüino chofer. Usted viste como ellos quieren que usted viste. Come las sobras de ellos. Pero usted no confecciona sus trajes ridículos. Trabajadores confeccionan. Usted no fabrica bigotera. Trabajadores fabrican. ¿Qué van a hacer ustedes cuando la revolución triunfe? Nada. Ustedes no son nada, no son nadie. Ninguno de ustedes. Ustedes también están al servicio de unos pocos. Deberían saberlo. Más temprano que tarde, el mundo será de truco que amore. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!